Bien, buenos días, vamos a empezar con la presentación de hoy. Mi nombre es Alejandro Arbós, soy consultor PLM de AVEGAM, Segura Technologies, y en esta presentación describiremos la gestión de proyectos en CID Experience teniendo en cuenta sus funcionalidades y capacidades. La exposición de hoy durará aproximadamente 45 minutos e iremos siguiendo la agenda que se muestra en pantalla. Empezamos con la introducción. En esta presentación se mostrarán las ventajas del uso de CID Experience en temas relacionados a la gestión de proyectos. El objetivo es demostrar cómo con CID Experience mejora la gestión, definición y validación de un proyecto o producto gracias al trabajo colaborativo, estando informado del estado en cualquier momento, en cualquier lugar y desde cualquier dispositivo, mejorando así la eficiencia, reduciendo errores y tiempos y, obviamente, costes. Y antes de empezar y entrar en temática que nos ocupa hoy, pues, quisiéramos realizar una pequeña presentación sobre quién es AVEGAM. En línea con el grupo Segura, AVEGAM es una empresa de soluciones y servicios de ingeniería especializada en implantación de soluciones PLM y somos, pues, más de 1.000 profesionales en Iberia, disponemos de 15 oficinas en la península, tenemos 25 años de experiencia en el sector PLM y somos líderes nacionales en implantación de soluciones PLM. Como pueden observar, somos Value Solution Platinum Partner, de, digamos, premio otorgado por DASO Systems durante tres años consecutivos y con esto, pues, queremos destacar la estrecha colaboración y relación que tenemos con DASO Systems, básicamente desde el 93 y directamente como Solution Partner desde el año 1999. Ya más en detalle, realizamos labores de consultoría, de PLM, diseño, fabricación digital, mecanizado y outsourcing, así como distribución de software orientado al sector industrial, principalmente el software de DASO Systems, como, por ejemplo, CATIA, DELMIA, ENOVIA, CID Experience, etc. En consecuencia, también realizamos labores de implantación, soporte y formación de las herramientas que distribuimos. Y abarcamos áreas como automoción, aeronáutica y ferrocarril, también renovables. Entrando ya en Segula, pues, AVEGAM en el 2002 se incorpora al grupo francés Segula Technologies, una de las principales sociedades de ingeniería europea. Segula está presente en 26 países, con 100 oficinas en todo el mundo, contando con la experiencia de más de 10.000 técnicos. Especializada en Ingeniería, se sitúa en la innovación como centro de su estrategia y lleva a cabo proyectos de gran escala, desde estudios hasta industrialización y producción. Es un grupo de ingeniería Segula con presencia global y que ayuda a impulsar la competitividad en todos los sectores industriales principales, pues, como decíamos, automoción, aeronáutica, energía y ferroviario, naval, farmacéutico y petroquímico. Ahora sí, ya pasamos al siguiente punto. Vamos a hablar de la plataforma. Según a sus sistemas, y obviamente AVEGAM, ZXperience se define como un entorno de trabajo colaborativo, basado en web, donde se accede a las soluciones de software para cada uno de los departamentos de la empresa, desde marketing a ventas o ingeniería, que permitirán crear y compartir en tiempo real cualquier actividad o documentación generada. Para eso se utiliza una serie de aplicaciones, llamadas Brand, agrupadas en cuatro cuadrantes o conjuntos, dentro del llamado, por esos sistemas, el compás o brújula también. Y aquí lo que encontramos son, pues, aplicaciones sociales y colaborativas que conectan con el entorno de trabajo, como la base de datos de Enovia y CidicSite. También contemplamos aplicaciones de diseño que dan acceso a las herramientas de modelado 3D, como Katia, Solidworks, adicionalmente también Geovia y Biovia. Las aplicaciones de simulación y de cálculo que dan acceso a aplicaciones, pues, tipo Simulia, DELMIA y 3DBIA, perdón. Y por último, aplicaciones en la información e inteligencia que dan acceso a gran cantidad de información relevante para la actividad como NetVibes y Exali. Pero, ¿qué es la plataforma? Como lo entendemos, la plataforma es, pues, según los cuadrantes anteriormente indicados, como entornos donde ubicamos y personalizamos la información necesaria para tenerla accesible en cada momento. Se gestiona la información de negocio o se gestionan nuevas ideas. También permite gestionar todo tipo de documentación y tener fácil acceso a ella. También es importante tener en cuenta la posibilidad de gestionar documentación 3D sin la necesidad de visualizadores de terceros o software de diseño, como comentábamos antes de Katia o Solidworks. Y ya por último, pues, la experiencia también nos da, es el tener los roles, las aplicaciones y los servicios necesarios todo contenido en un mismo sitio, el compás de CID Experience. Todo esto así, a grandes rasgos, luego lo veremos más en detalle. Pues, insistimos, siguiendo con la experiencia de la plataforma queremos comentar algo, pues, algo más que la gestión de proyectos. O sea, se puede observar en pantalla la interface que tendrá el usuario o los usuarios. Todo lo comentado en la salida anterior se resume aquí, es decir, en la parte de la izquierda, pues, se puede ver el compás y desde ahí se accede a los diferentes cuadrantes que hemos comentado. Por un lado están los roles que nos identificarán, pues, qué aplicaciones y widgets que ahora explicaremos lo que es que podemos tener según el rol indicado. Y en esto queremos hacer hincapié en el sentido que para hacer una asociación rápida hay que pensar las aplicaciones y los widgets de la CID Experience de la plataforma como si fuese un dispositivo móvil. Por un lado existen las aplicaciones completas pensando en el móvil y por otro lado los widgets que contienen, pues, parte de la funcionalidad de la aplicación pero que podemos ponernos a primer nivel incluso repetidas veces sin tener que acceder a la aplicación principal. Pues es esto. Nosotros tenemos nuestras aplicaciones y las podemos ir poniendo en nuestro lienzo para configurar nuestra visualización y tener acceso a diferente documentación. En este caso, pues, un visualizador, documentos que tengamos que buscar, proyectos, conversaciones con compañeros sistemas de búsqueda, etc. Todo esto lo veremos ya más allá en la parte de la demostración así que tranquilos. En el siguiente punto vamos a mostrar los roles que se encargan de la gestión y del desarrollo de los proyectos así como la explicación de qué aplicaciones se usan con esos roles. Por un lado tenemos el gestor de proyectos que permite conectar entregables de proyecto con porfolio de productos. También nos permite la gobernanza invisible. Es decir, ya no se tiene que pedir la información o el estado del proyecto sino que el gestor tiene cuadros de mando para saber la evolución del proyecto. También nos permite coordinar y obviamente gestionar los riesgos. Este es el rol de Project Manager. Y por otro lado tenemos el usuario o miembro participativo de proyectos el cual personaliza los dashboards es decir, esos lienzos en blanco para tener la información necesaria en cada momento. Tiene integraciones en este caso el paquete Office para hacer gestión documental. Puede gestionar problemáticas que surjan en los proyectos. Obviamente tiene acceso a la propia gestión del proyecto es decir, información del proyecto no a la gestión. En el siguiente punto vamos a centrarnos en la brand lo que ya comentamos anteriormente y en este caso la que se encarga de la gestión de proyectos que es en obvia. Como indicamos una vez visto el entorno presentamos la brand de Ciri Experience encargada de la gestión de proyectos. Nos centramos en las apps contenidas en los roles indicados y que son de gestión de proyectos así como de acceso. Estas aplicaciones combinadas con las de acceso a la plataforma permiten una completa gestión de los proyectos. En esta ocasión no nos centramos en el desarrollo del producto pero para cualquier ampliación de información que necesiten al final de la presentación tendrán un correo electrónico al que se podrán dirigir. Empezamos con un widget My Projects. Ciri Experience nos permite tener una visualización de todos los proyectos de los que seamos propietarios o participantes en forma de lista o de canales dándonos una visualización rápida de su evolución propietarios y el nombre de los mismos. En Project Execution ya tratamos con una app una aplicación la cual es una aplicación ideada para los miembros de proyecto teniendo acceso a la información relacionada con el proyecto pero no pueden crear ni eliminar ciertos proyectos. Está pensada para la información y no para una gestión completa. A continuación vemos otro widget ahora el específico para el GAN de proyecto. Este nos permite tener a simple vista la funcionalidad del GAN de cualquier proyecto que interese pudiendo repetir el widget para tener la vista del GAN de varios proyectos a la vez. Aparte también permite poder acceder al contenido concreto de las distintas tareas es decir accediendo con el botón derecho del ratón sobre el mismo widget como pueden ver podemos acceder a las tareas que tenemos listadas. Para sacar un símil más rápido esto es como el Microsoft Project la visualización que tiene Microsoft Project pero ya pensada ideada en la plataforma en 3D Experience de forma que toda la información está conectada y tenemos acceso rápido a ella. Y por último la aplicación principal de la gestión de proyectos Project Management esta aplicación recoge lo que en anteriores widgets hemos mostrado ahora sí se pueden crear proyectos se gestiona el personal que colaborará en los proyectos se da acceso a cierta documentación y se tiene el control sobre las modificaciones que puedan sufrir los proyectos gestión de usuarios cuadros de mando con información visual código de colores diagramas que nos dan información en todo momento de cómo va evolucionando el proyecto ya digo esto ahora lo veremos más en detalle con la demostración bien y ahora sí vamos a empezar hemos hecho el resumen del proyecto pasamos en primer lugar a un vídeo digamos un vídeo general para mostrar parte de lo que la gestión de proyectos ofrece y parte de las herramientas que se han visto veremos pues la parte de los proyectos aquí como pueden ver una interfase web accedemos con el usuario bog digamos esta sería la primera pantalla de lo que sería la gestión de proyectos donde tenemos un listado de proyectos en los cuales estamos trabajando somos propietarios o estamos trabajando y vamos accediendo al compás como podemos ver para un momento tenemos los distintos roles que en este caso tiene este usuario y por el otro lado vemos las aplicaciones relacionadas con el usuario simplemente lo que vamos a acceder es a diferentes aplicaciones en este caso el usuario va a acceder al 3D Dashboard en el cual como comentábamos es un lienzo en blanco que luego cada usuario o grupo de usuarios se puede configurar en este caso nos está haciendo una recopilación de las diferentes aplicaciones digamos widgets perdón que tiene para tener información a primer nivel ahora nos está mostrando dentro de otra pestaña dentro de su cuadro de mandos como visualiza los proyectos el listado como decíamos pues el avance del proyecto cómo va quién es el propietario del proyecto en qué estado está vemos también el GAN el widget que comentábamos antes tenemos la posibilidad de ver pues cuántas tareas tiene este proyecto si tiene fases si tiene puertas siempre pensado y ideado por Daso Systems como proyecto fase puerta y vemos la evolución ahora aquí el usuario vamos avanzando un poco tenemos la posibilidad de gestionar las tareas que irán relacionadas al proyecto ya no sólo desde la propia aplicación de Project Management sino desde un widget que nos permite hacer esta acción y una visualización Kanban metodología Scrum en la que en el fondo lo que está haciendo el usuario es como gestor de proyectos es crear una tarea para un miembro indicando pues aquí se pueden indicar pues tanto los documentos entregables attachments duración de la tarea personas asignadas contexto de la tarea es decir sea que esté relacionada con una pieza o sea relacionada con con un proyecto vamos avanzando las tareas y básicamente lo que vamos es visualizando como creamos una tarea dentro de un proyecto y la relacionamos perdón aquí simplemente destacar que lo que estamos haciendo con el usuario es mostrar el conjunto de proyectos digamos para 3D Experience de ASOSystems el conjunto de proyectos los engloba en lo que serían sus programas por ejemplo podríamos tener un programa que es un coche y diferentes proyectos por la carrocería la parte eléctrica la parte del HMI diferentes elementos de de un de un programa serían los proyectos pequeños que hay simplemente nos da pues toda la información nos puede dar en todo en todo momento pues el proyecto concreto a que conjunto de programas o programas forma parte así como las personas que están vinculadas cuando se ha creado voy a avanzar un poco en este caso nos está mostrando pues parte de los business goals que podemos realizar dentro de un proyecto vemos toda la información del proyecto la tenemos en diferentes digamos opciones dentro de los menús laterales de la pantalla de la gestión de proyectos esto lo veremos también luego siempre volvemos y tenemos la información que sea necesaria voy a avanzar un poco importante también como podemos ver la gestión de plantillas de proyecto esto es interesante en el sentido que bueno obviamente podemos crear proyectos no hay ninguna problemática para crearlos desde cero pero la gracia es que nosotros podemos crear ya una plantilla de proyecto de forma que sabiendo que tenemos pues tantas tareas por el mismo tipo de proyecto tantas fases tantas milestone tantas gates al final esto se puede convertir en una plantilla y podemos reutilizarla es decir podemos crear proyectos nuevos en base a plantillas que ya teníamos definidas ahorrándonos tiempo una vez creada ese proyecto en base a una a una plantilla ese proyecto lo podemos ir modificando es decir si un proyecto inicial plantilla tenía 100 tareas y resulta que lo quiero utilizar pero solo me interesan 75 de esas 100 puedo realizarlo puedo hacer modificaciones vamos avanzando un poco aquí ya dentro de la definición de la plantilla de proyecto lo que comentábamos podemos definir que es que contiene cada uno de los proyectos indicando también las dependencias básicamente es decir si están ustedes familiarizados ya con Microsoft Project es prácticamente parecido es decir relacionar si esta tarea no puede empezar antes de que termine otra anterior u otras ponemos verla pues la duración cuando tendría que empezar también se define las personas que van a realizar esa tarea así como pues saber cual es la fecha inicial estimada y cual debería ser la fecha final estimada todo siempre actualizándose de forma automática y lo bueno es lo que decíamos esto está relacionado con el tema de la de la gobernación visible o sea aquí estamos como gestor de proyecto el usuario Bob está haciendo una gestión de un proyecto nuevo en base a una plantilla y una vez ese proyecto esté lanzado la gente irá colaborando en base a las tareas que se le han sido asignadas y ese feedback lo veremos en la pantalla principal donde veremos pues esos cuadros de colores esos porcentajes que nos indicarán pues si hay tareas fuera de tiempo si hay tareas que han pasado que hay una sobrecarga en un personal si hay problemas etc ya en este punto perdón me he pausado aquí nosotros también tenemos la opción de gestionar datos financieros dentro de un proyecto podemos crear un budget y podemos indicar pues diferentes elementos de forma que pues vamos indicando el valor y luego viendo también gráficos de cómo evoluciona ese proyecto a nivel económico sea por fases sea por meses viendo cómo pues una fase ha consumido más dinero o cómo se ha tenido investments etc en este caso seguimos trabajando con la plantilla preguntas que se tengan que responder a lo largo de la plantilla para poder evolucionar o pasar a proyecto vamos avanzando un poco sin más los proyectos que están relacionados con la plantilla aquí ya la parte importante es muy bien hemos generado proyectos tenemos proyectos pero bueno ¿dónde tenemos los datos? siempre los tenemos a nivel de de un proyecto principal de la digamos las características iniciales de proyecto además también tenemos la posibilidad de tener pues eso como un sumario y luego poderlo exportar aquí lo que tenemos es un cuadro de información el que nos dice pues eso toda esa información a nivel de todos los proyectos que tenemos pues cómo van evolucionando si hay pues eso entregables que están pendientes cómo están las diferentes problemáticas tenemos un resumen rápido de cómo va evolucionando el proyecto o proyectos en este caso y pasando y básicamente pues seleccionando uno de los proyectos podíamos ver pues las tareas que estaban relacionadas aquí seguimos con lo mismo generábamos un proyecto nuevo aquí no voy a perder mucho tiempo simplemente es lo que les comentaba al principio es cómo somos capaces de generar un documento perdón un proyecto en base a uno que ya hemos gestionado anteriormente podemos modificar las tareas que les decía pasando no quiero entretenerme mucho porque es generarlo en base a una plantilla aquí ya está incluyendo dentro de un proyecto fíjense como nos indica que ya está basado en una plantilla aquí sí que me voy a detener un momento bien nosotros hemos creado el proyecto tenemos el proyecto definimos pues qué tareas se tienen que realizar pero en muchas ocasiones es necesario tener documentación a mano por un lado la documentación relacionada estrictamente con los proyectos otro tipo de información como pueden ser las lessons leer que pueden ser externas a proyectos pero en este caso nos centramos en documento que puede ser necesario aquí lo que nos permite el sistema es que dentro de un proyecto podemos generar diferentes entre comillas carpetas que llaman bookmarks donde vamos almacenando documentación esta documentación como digo es relacionada con el proyecto puede estar relacionada con una tarea y podemos definir diferentes niveles de seguridad en el sentido de que en una carpeta sí que tengan acceso todos los miembros del proyecto o simplemente algunos no todos entonces podemos jugar con esa digamos restricción restringir el acceso a ciertos usuarios y aquí simplemente nos muestra como el proyecto en sí pues estaba está relacionado con una plantilla que ya habíamos generado antes volvemos otra vez a la parte de la plantilla nada más bien aquí voy a volver a detener lo que les decía antes esta es la visualización que cuando nosotros tenemos un proyecto de la información que nos puede llegar a dar también veíamos ahí en las capturas del powerpoint al final es saber en todo momento con un código de colores y con diagramas con sí con page charts y con porcentajes de cómo va nuestro proyecto es interesante porque está toda esta información nos permite pues no tener que estar preguntando mandando coros electrónicos llamando a la gente cómo va la tarea tal habéis entregado ya los documentos no ya aquí sabemos si vamos a tiempo o no y siempre podemos ir replanificando de forma que como decíamos como se modifican de forma automática las tareas en base a las acciones que hagan los usuarios veremos que esto va evolucionando más o menos si están completadas las tareas si están si están pendientes si por el contrario hay gente que no que tiene una sobrecarga de trabajo etcétera también esto aquí nos muestra pues las tareas críticas así como un gan del proyecto la parte de business status más información gráfica es decir nos indica a nivel de todas las problemáticas que podemos tener si tenemos si tenemos un budget aquí ahora la he tapado aquí nos permite ver el budget que hemos definido anteriormente la parte de financials de forma que así el proyecto pues vamos viendo cuanto hemos consumido como va evolucionando en este caso ahora el usuario se ha ido a gestionar riesgos como vemos hemos pasado ya de la gestión de proyectos a otra parte ahora vuelvo a cerrar pero que nos quede claro que en todo momento el sistema o la plataforma 3Xperience nos va indicando en que módulo o en que aplicación estamos aquí simplemente digo va gestionando los riesgos que tiene aquí información pues bueno podemos acceder a ellos pues para tener más detalle modificarlos etc voy avanzando un poco más ahora aquí nos está mostrando pues la documentación que está adjunta dentro de una tarea que está relacionada con la tarea como podemos ver el escándalo de todas las herramientas que tenemos voy avanzando un poco que nos queda bastante vídeo y quisiera mostrarles otra cosa simplemente aquí como podemos ver pues vamos modificando el estado de las tareas como va evolucionando le digo aquí lo estamos haciendo todo a nivel de o lo está haciendo todo a nivel usuario en el caso de que le hayan pasado información pero aquí realmente lo que vemos es según como va trabajando el personal nosotros vemos el resultado aquí sin tener que hacer nada voy avanzando un poco esta es la visualización del GAN que les comentaba antes esto lo han convertido como un widget como comentábamos y hemos visto en la explicación de las aplicaciones aquí simplemente pues bueno dentro de la gestión del proyecto el manager pues tiene acceso a la visualización del nivel del GAN y pudiendo modificar un DeFly pues todas las todas las relaciones es decir si esta tarea depende de la otra o todas estas dependen de otras más arriba lo podemos gestionar desde aquí rápidamente de forma visual y aquí en este caso ya está haciendo asignaciones a usuarios y la carga que tendrá cada uno en base a las fechas y a las tareas que están definidas voy avanzando un poco más y aquí pues bueno tenemos la opción también nos permite la gestión de proyectos no solo tener la gestión de las tareas sino que además nos permite pues dependiendo de en que punto estemos del proyecto pues gestionar reuniones gestionar pues checklists meetings discusiones que la parte interesante es que podemos gestionar aquí las reuniones de pues por ejemplo de una fase o de una gate del cierre para una gate podemos gestionar el envío de las peticiones de reunión desde la propia aplicación CID Experience tenemos en cuenta hay que tener en cuenta la integración con el paquete Office pero lo bueno es que nosotros podemos llegar a hacer esa convocatoria desde aquí y tenerlo todo relacionado se pueden fijar pues bueno pues cuando empieza quién es el que organiza el organizador de la reunión los puntos que se pueden tratar los adjuntos etcétera esto en este caso nos está mostrando pues los detalles del proyecto sin más todo lo que hemos definido al principio de un proyecto aquí al final no nos lo termina mostrando voy avanzando un poco más los issues que podemos generar dentro de un proyecto y que luego podríamos recopilar pues bueno que nos ha entregado que hay un proveedor que ha entregado tarde o que no hemos entregado el proyecto que hay un fallo en una pieza porque en una cadena de montaje se ha roto pues cualquier cosa lo podemos relacionar aquí porque ya se conecta también aquí bueno volver un momento aquí en el tema de perdón de rutas suena un poco un poco raro el nombre pero al final las rutas para los que no conozcan básicamente se trata de tareas con flujos es decir podemos definir tareas de aprobación o de notificación o de revisión de forma que diferentes usuarios van a interactuar en un proceso en un flujo de trabajo de forma pues necesito que el documento tal sea verificado y sea notificado a cierto tipo de personas de la empresa si eso está todo de acuerdo vamos a pasar de evolución el documento o tareas esta es una parte importante que podemos gestionar dentro de la gestión de proyectos y bueno aprobaciones que estarían relacionadas pues con esas partes de los flujos de trabajo o llamado rutas aquí experimentos la parte que nos está mostrando es básicamente cómo podemos comparar un proyecto existente con planificaciones con cambios y cómo va evolucionando de un proyecto a un test básicamente es para hacer comparaciones rápidas si evoluciona o evolucionaremos bien y podemos pues eso podemos al final unirlos con el con el mismo proyecto sigo un poco más no quiero comer demasiado tiempo tampoco con esto bueno aquí seguimos con el budget como pueden ver pues aquí ya tiene toda la parte definida en este caso lo va definiendo por timing se pueden definir también por es decir por meses se puede definir también por fases los bugs más lo que hemos visto antes las carpetas donde almacenamos los documentos aquí ya vamos a pasar a la a la parte de revisión del plan del proyecto aquí nos gestionamos pues básicamente como podemos incluir diferentes personas y los recursos de como los tenemos divididos dentro de la empresa sin más es simplemente asignaciones y personas relacionadas dentro del proyecto también nos permite pues eso las hojas de cada uno de los miembros del proyecto voy avanzando que ya nos falta poco aquí vemos las cargas también importante pues para la gestión a lo mejor esto nos encargamos en varias empresas pues se puede encargar directamente la parte de recursos humanos directamente por un RP pero bueno esta herramienta nos lo permite hacer directamente directamente desde CD Experience bueno sin más en este caso pues bueno pues dentro de la compañía nos permite hacer peticiones de usuarios o sea de recursos humanos de personal que trabaja también nos da la opción de poder gestionar calendarios distintos para tener en cuenta dentro de pues una tarea me dura pues yo que sé 16 horas y empezamos un viernes pues tenemos en cuenta de que el fin de semana está de por medio o sea hay un festivo etcétera esto lo podemos tener en cuenta digamos el sistema lo tiene en cuenta voy avanzando perdón ya nos queda poco ya bueno ya sería el último punto del vídeo en este caso vamos a dar paso a las aprobaciones de una puerta como digo son proyectos tipo fuese puerta esto es lo que veíamos que nosotros dentro de un propio proyecto el mismo proyecto podemos pues eso la visualización de la gestión de las tareas la visualización del GAN y pues ver si en ese proyecto tenía pues diferentes fases y puertas aquí podemos ver un resumen y de cada una de ellas y pues si tenía asociada una reunión si tenía asociada una checklist aprobaciones etcétera en este caso pues bueno vemos los entregables que pueden haber dentro de una fase o una puerta y toda la información relativa o relacionada perdón a un elemento lo tenemos con un clic del ratón como pueden ver vemos las checklists que podemos tener relacionadas en este caso con una gate como podemos modificar pues la información que hay así como asignar diferentes personas cualquier comentario etcétera esta sería la última parte en este caso bueno sí que es importante tener en cuenta que en este caso nos pide una descripción de la acción que realicemos en muchos cambios en muchas evoluciones de documento en aprobaciones en en rejects de documentos y de projects pues el sistema nos pide en todo momento pues un comentario en modo obligatorio decir por qué estoy pues cambiando de estado esta tarea este proyecto este documento es importante porque esto luego a la hora de hacer un análisis de por qué se canceló ese proyecto siempre tenemos un histórico de esa información que podemos que puede ser necesaria y saber por qué se rechazó se desestimó un proyecto un documento o por qué en esa reunión concreta de una gate se tiró para atrás o no todos firmaron siempre queda esa información y podemos acceder siempre a ella aquí mostramos otra vez el proyecto simplemente que es de cómo se ha hecho el cambio hasta aquí sería la parte del vídeo que les quería mostrar sé que pueden pensar que esto es muy bueno que está muy es muy ideal es un caso muy perfecto por mi parte como decía acabaría aquí pero sí que me gustaría aprovechando los últimos minutos es mostrarles pues algo más algo un poco más real y en este caso me gustaría introducirles lo que es la plataforma pero la que usamos nosotros a nivel de cloud lo que hemos visto bueno era un CD Experience era un vídeo el usuario Bob hay que tener en cuenta que la CD Experience puede estar también en instalaciones on-premise que le llamamos y luego también a nivel cloud siempre interface web pero bueno existe pues tiene menos necesidades de infraestructura y les quería mostrar pues como nosotros dentro de Avegam pues gestionamos o proyectos o podemos generar esta información y poder ver los resultados en este caso pues tenemos pues lo que lo que veíamos antes estamos en Project Management tenemos pues los distintos roles que podemos tener y tenemos las diferentes aplicaciones que van en función de los roles asignados obviamente en este caso pues voy trabajando con mis aplicaciones favoritas para tener siempre acceso y como decía yo estoy accediendo como Project Management perdón estoy accediendo como Project Manager a Project Management y vamos a seleccionar un proyecto en este caso gestiono un proyecto me dedica información de pues tengo tres issues pendientes tengo cuatro rutas es decir las tareas con flujo que tengo pendientes para este proyecto me está indicando a nivel de porcentajes y de colores que información tengo es decir como va pues tengo riesgos al 50% tengo un Malson que ya me he pasado de ella el 52% de las tareas van tarde o sea muy muy bien no va este proyecto pero bueno es para que vean la realidad del proyecto tenemos el GAN obviamente para poder ver pues como va la evolución del proyecto a simple vista no hace falta tener que tener el widget que luego lo mostramos la parte importante al igual que decíamos en el widget pues podemos acceder a la tarea directamente simplemente con un un clic del botón derecho del ratón y pues accedemos en este caso a la tarea que nos tocaba vuelvo aquí otra vez cerro la tarea interesante también pues ver como iba el proyecto que es lo que se planeó y como estamos yendo pues bueno pues a lo mejor no vamos tan mal o a lo mejor si que vamos tan mal esa es la parte positiva pero bueno la parte positiva en el sentido de que siempre tiene esa información como tenemos el estatus a nivel de riesgos también gráfico etcétera lo que veíamos antes lo que pasa es que es importante recalcarlo pues es la gestión de las tareas en este caso pues esto es todas las tareas que hay pudiendo hacer una visualización pues si hay más subtareas escondidas lo que les decíamos antes es la relación de una tarea con la anterior planificaciones de las fechas y una cosa que es muy interesante para no tenerla que hacer directamente lo que veíamos en esa vista de Kanban de las tareas que luego les mostraré rápidamente pues tenemos una asignación de tareas directamente desde la propia aplicación directamente puedo pues asignar a los compañeros de proyecto o incluso desasignarme tareas para asignárselas a otros compañeros de forma rápida es decir aquí simplemente somos tres personas pero podemos tener más personas y lo podemos hacer la vista de Kanban que es lo que también veíamos allí pues tenemos la opción de ver cómo va el proyecto lo que veíamos antes de la visualización de lo planeado con lo actual pues tenemos los diferentes códigos de colores para que nos den la información la visualización de la de la gate y de las y de las puertas ¿vale? cómo va en este proyecto también mostrarle pues directamente las diferentes tareas que podemos gestionar nosotros dentro de un dentro de un proyecto las tareas con flujo por fin de cuentas pues bueno iniciamos una tarea en este caso pues solo hay una tarea de aprobación se enviaría un correo electrónico a la persona que tiene que realizarlo y ya lo tenemos tema de experimentos y lo que les comentábamos antes de las carpetas relacionadas con el proyecto pues bueno pues sí tenemos diferentes carpetas pero lo importante es tenemos todos los documentos relacionados a este proyecto como podemos ver tenemos documentos tipo documentos que pueden ser pues como un Excel un PowerPoint o un PDF pero a su misma vez pues tenemos ya digamos identificada la tipología a nivel del paquete Office tenemos un documento de tipo Word y aquí por favor hagan acto de fe en este caso cuando hablamos de Physical Product nos referimos a diseños 3D es decir si en un proyecto tenemos relacionada una pieza un CAD o sea CAD, IAS, IOS, etc lo podemos adjuntar o tenerlo incluido dentro de una carpeta para poderlo visualizar y ahora sí ya para terminar lo que les comentaba pues tenemos una visualización en el dashboard es el lienzo en blanco que nosotros podemos tener en este caso pues tenemos en un proyecto en el que estábamos mostrando pues todas las tareas en que estado están y tan fácil es generarse un dashboard con diferente información haciendo un drag and drop de los diferentes widgets que se encuentran disponibles según los roles en este caso pues el que decíamos ¿no? el de My Projects vemos todos los proyectos que tenemos el porcentaje de evolución y en este caso pues nos queda pendiente el GAN también que podemos visualizar no lo tengo a primera vista pero la gracia es que todas las aplicaciones las podemos hacer una búsqueda para encontrar más rápido nos puede pasar que tenemos muchos roles hemos adquirido muchos roles a dos sistemas y pues tenemos un seguido de aplicaciones y no la encontramos no somos capaces de verla pues la podemos buscar y tan fácil como buscarla y arrastrarla y aquí bueno pues lo que les decía necesitamos un Project GAN tenemos que podemos tener diferentes GANs o sea obviamente en una empresa pues pueden haber cientos de proyectos y pues simplemente podemos ir repitiendo los widgets en base a la a las actividades que tengamos siempre incluyendo el proyecto de acuerdo tenemos pues podemos ver en pantalla completa este sería el GAN esto es un widget de lo que hay de esa información que ya tenemos dentro de la de la aplicación simplemente pues nos sirve para poder tener un acceso más rápido y no tener que entrar cada día al proyecto y como hacíamos antes en el proyecto pues podemos acceder a una tarea podemos crear otra nueva podemos crearla desde aquí es decir no necesitaríamos entrar en la gestión de proyectos ya digo es para gestionar rápidamente y aquí en este caso pues otro proyecto que teníamos para que puedan ver pues como podemos gestionar la información y insisto como se realiza lo que DASO Systems le llama la gobernanza invisible siempre tenemos esta información pues bueno siempre podemos confirmar esta información y no es necesario tener que estar preguntando llamando por teléfono enviando mails etcétera y bien hasta aquí la exposición de la plataforma de la plataforma Thier Experience y la gestión de proyectos sé que el vídeo era muy ideal les quería mostrar pues eso un Thier Experience que tocamos nosotros algo un poco más real ya sé que siempre será más real cuando lo usen ustedes y bueno todo el webinar ha sido grabado recibirán un correo electrónico con el enlace para poder descargarlo y todas las preguntas relativas a la exposición de hoy Thier Experience o cualquier otra duda que tengan pueden hacerla a través del correo en pantalla espero que esta exposición haya sido de su agrado y muchas gracias por su tiempo y un cordial saludo buenos días